¿Cómo puedo operar raíces de distinto índice? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer raíz cuarta de 3 por raíz quinta de 3 al cuadrado? Pues lo que hago es reducirlos al mismo índice. El mínimo como múltiplo de 4 y 5 es 20. Aquí sería raíz de 20 agas y multiplicado esto por 5, el exponente que es 1, lo multiplico por 5. Y aquí que pone 5, si pongo 20, he multiplicado el exponente por 4. 2 por 4, 8. Y ahora que tienen el mismo índice, puedo meter los dos dentro de la misma raíz. Y me quedaría esto. Raíz veinteava de 3 elevado a 3. Raíz cuadrada de x por raíz cúbica de x cuadrada. ¿Qué hago? El mínimo como múltiplo de 2 y 3 es 6. Raíz esta, raíz esta. Si aquí multiplicado por 3, multiplico el exponente por 3. Si aquí multiplicado por 3, multiplico el exponente por 2. Me queda 4. Y ahora los puedo meter los dos dentro de la misma raíz y operarlo. Gracias. 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 Gracias.